Que nos agarren con pesado cuando llegue el día Que nos agarren con pesado cuando llegue el día Que nos agarren con pesado cuando llegue el día Gracias por ver el video. Y aquí estoy, al borde del abismo, me abrieron un nuevo juicio y me achacan no sé qué, mi mujer. Y aquí estoy, junto a todos mis amigos, me voltearon la espalda, pues ni siquiera me han venido a ver. Si tuviera la oportunidad de hacer las cosas bien, me ayudaría un momento en entregarme a los brazos de Lucifer. Que me cierre bien, que pongan diez cadenas en mis celas, que me cierre bien y que aumenten cien años mi condena. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo que ganaba no alcanzaba ni siquiera para poder comer. Mucho menos parada con placer, lo que ha dicho es de una mala mujer. Porque al saber que yo estaba aquí, lo primero que hizo fue correr. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Llegó la hora de saber todo sobre la industria automotriz. Enciende tus motores y disfruta del mejor programa. Con el caballero de los autos, Juan Manuel Espíndola. Arrancamos en Inteligencia Automotriz. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Inteligencia Automotriz? Muy buenas noches. Ya son las 8 de la noche con 11 minutos hora del centro de nuestra hermosa Ciudad de México. Y Alexis, creo que le tienes que bajar a tu teléfono. No, era yo. 18 de noviembre del 2020. Anda uno distraído o enamorado. No sé cómo llamarle, pero nos acompaña el día de hoy. Señoritas, prepárense. Ya llegó, ya está aquí el galán de los miércoles. Alexis Padilla. ¿Cómo estás, Alexis? Alexis. Bien, pero ahora con esta época de fríos, creo que va a ser más difícil que baile, ¿eh? Lo veo complicado. ¿Sí? Sí, yo les dije cuando hacía calorcito y nadie quiso, entonces ahorita si quieren que lo haga cuando me voy a morir re frío, ya no me aparece. Muy bien, Juanma. Tenemos un tema polémico, este, va a estar bueno, va a estar bueno. Me late, ¿vamos a hablar de los peores autos? ¿Así, de plano? Sí, mira. Vamos a hablar sobre un artículo que lanza una página muy conocida, se llama Solo Autos. Esta página, y de aquí podemos inaugurar, si quieres, esa sección del... ¿Qué dijo qué? ¿Qué? Que ya estábamos preparando. Mira, esta página resulta que nos dice cuáles son los peores coches de la década de 2010 a 2020. Bueno, ya estamos en noviembre de 2020, oficialmente la década se termina el próximo mes, entonces nos lanzan una lista de cuáles son los coches o los peores coches, según ellos, en toda esta década. Vamos a dar nuestro punto de opinión porque hay unos que estamos de acuerdo, hay algunos... Sí, muy de acuerdo. Hay algunos que no, entonces, pues tú me dices a qué hora arrancamos o para qué arrancamos. Dale, como va, como va, Alexis. Bueno, fíjate, fíjate que resulta que los expertos hablan sobre... eso dice la página, ¿eh? Los expertos dieron su opinión sobre los 10 peores coches de toda la década. No están enumerados, pero voy a empezar con uno que, de hecho, sí tuve oportunidad de conocerlo un poquito más a fondo. Estamos hablando del Acura ILX, que es el... se puede decir que es el sedán de entrada para el segmento de lujo, en el caso de Acura, que todos sabemos que es la marca premium de Honda. Justamente pretendió lanzar un sedán de lujo, pero la base la partieron de por sí no era la adecuada porque el coche, recordemos que es un premium, pero se basan en la plataforma de Civic de novena generación que, de hecho, no fue el mejor ejemplar del compacto japonés. ¿Qué opinas de la novena generación de Civic? Lógicamente, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Quién dice que no fue la mejor? Ahora, yo creo que la novena generación, de entrada los números nos dicen otra cosa, ¿eh? La gente eligió otra cosa, o sea, fue muy buena generación para Honda, desde mi punto de vista. Pero bueno, no sé por qué. Tal vez aquí las personas que hicieron este análisis les brinca el que hayan ocupado una plataforma o hayan tenido prácticamente la base de un auto que no es premium como es Civic, aunque es un superauto, yo creo que por ahí va la onda, pero a mí sí me gustó. Los números dicen otra cosa. ¿Que hay más bonitos? Claro. Sí. Claro que hay más bonitos. Pero así como que fue el peor, ahora, ¿lo estás juzgando por la línea o cómo? Te repito, los números dicen que sí me gustó. Ahorita vamos en la onceava, me parece. Onceava, sí. En la onceava generación, ellos dicen que la novena no fue la mejor. Ojo porque, ¿qué se te viene a la mente cuando hablas de un auto malo? ¿Cuáles son los peores autos? O sea, te preguntan. Para mí, en automático malo, que falló. Que falló, exactamente. O sea, no hay más. Sí, que no sea un coche confiable. No hay autos muy feos y que son muy confiables. Ajá. Pues ahí está el punto de vista de esta página. Nos dice que, de hecho, el ILX heredó casi todos los males, desde unos acabados simplones que no mejoran tanto, una insonorización mínima y un manejo que no era muy especial. Si acaso reemplazaron el 1.8 litro de 140 caballos por un 2 litros de 150, mantuvieron la caja automática de 5 velocidades. Entonces, un Civic que pretendía ser de lujo. Híjole. Bueno, fíjate que el ILX, ahorita ya que estamos en el 2020, de hecho lo hemos comentado aquí en el programa, es un coche que sí está como rarito porque, a pesar de que ya es el modelo 2020, yo tuve oportunidad de verlo y es un acorde de la generación pasada. En cuanto al interior, en cuanto al manejo, es un coche que trae un motor 2 litros, es un manejo, o lógicamente un motor Honda siempre va a tener buen desempeño, independientemente de la carrocería que tenga encima. Entonces, sí, el tema del interior está rarito, pero el Acura ILX se te hace uno de los peores autos de la década. No, yo creo, y más por lo que estoy escuchando, es que lo están crucificando, insisto, no sé si porque no les gustó que haya sido la base en el tema de interiores o cosas por el estilo, Civic, pero para nada creo que sea un mal auto. De hecho, muchas marcas premium, algo que las caracteriza y es el tema de Acura, es su caso, son muy confiables, Alexis, como para decir que está dentro del top 10 de los autos malos. Yo creo que es injusto, pero al final del día, tal vez quien escribió esto obtuvo una mala experiencia con Acura ILX. Exactamente, pues ahí lo tenemos, el Acura ILX, uno de los coches que se llevan un tache en esta década del 2010 al 2020. De acuerdo, el tache es de acuerdo a la percepción de solo autos, no de nosotros. Exactamente. A ver, fácil, ¿te comprarías un Acura ILX? No, yo no. ¿No? Yo sí. Yo sí. ¿De plano? Sí. No, yo no. Es que, es que vamos al tema y el debate que siempre hemos tenido. Al decirte te compras un ILX es porque tienes 700 mil pesos en la bolsa. ¿Qué te puedes comprar con 700 mil pesos en la bolsa? Es que a ver, espérame, ya estás desvirtuando el tema, estamos hablando de que si es un auto bueno o malo. Por eso. En base a si es bueno o malo, ¿te lo compras o no? Porque si es malo. Ah, bueno, de acuerdo a las características del coche. Por eso. Sí, sí. Pero es el debate que siempre hemos tenido aquí en Inteligencia Automotriz. Ok, puedes decir, si te lo compras o no te lo compras, pero, ¿estás de acuerdo que tienes 700 mil pesos en la bolsa? Accord Turing. Sí, 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 sí. Pero bueno, para no desvirtuarnos, sí me lo compro porque no se me hace un auto malo. Sí, sí, honestamente yo también creo que es un buen coche. Sí, sí, el detalle del interior creo que queda de ver, pero no es para crucificarlo, ¿eh? No es para decir que es un mal coche, todo lo contrario. Pero, pues ahí lo tenemos, el Acura ILX, uno de estos coches. Y de ahí vamos a brincar una marca premium, otra marca premium que está en esta lista. En este caso estamos hablando del BMW Serie 5 GT. Fíjate. El clásico ejemplo de la respuesta a la pregunta que nadie hizo. El Serie 5 GT en realidad estaba hecho a partir de la pasada generación del Serie 7. Que recordemos que la Serie 5 ya es de los coches grandes de BMW, ya es el sedán mediano. Que de hecho ya esa categoría de autos, pues es muy difícil de verla hoy en día en las calles. Y de hecho, cada vez más difícil que las agencias la comercialicen, ¿no? Dicen que está formada a base de la Serie 7, que es todavía un coche más grande. Que de hecho el último que todavía se vende y que de hecho ya se va a descontinuar también es el Lincoln Continental. Ese sedán largo se va ya este año, ya lo descontinuó Lincoln y justamente era parte de este segmento, ¿no? Solo que en vez de ofrecer un sobrio y elegante sedán, se idearon una suerte de un bulto que desafortunadamente resultó en una carrocería más alta, un coche que no era nada estético y un portón de apertura doble que era tan inútil como parecía. Se pagaba una fortuna por comprarlo y una fortuna por mantenerlo. Todo para lucir como un orgullo, como un carro que no tenía absolutamente nada de orgullo. ¿Qué te parece lo que dicen aquí nuestros amigos de Solo Autos? No sé, es que vuelvo a lo mismo, no sé, yo creo que ellos tomaron en cuenta el bueno o malo por temas de gustos, ¿eh? Sí. Y yo creo que no, no creo, más bien, yo no creo que sea lo correcto, porque hubieran hablado de autos que les parecían feos o autos que dejaron algo que desear, no sé, autos que nos quedaron a deber, tal vez podría entrar, te la compraría, pero yo no creo que sea un mal auto, ¿eh? No, BMW Serie 5, bueno, BMW siempre se ha caracterizado por tener coches deportivos, el manejo es lo de ellos. Aquí el argumento que dicen es que era un coche con una mecánica vieja y que no en todas las ocasiones una mecánica vieja es mala, ¿no? Bueno, ahí tuvimos al Jetta cuánto tiempo duró con el mismo motor, muchísimo tiempo, entonces creo que no era tan malo el BMW Serie 5, yo también, yo sí tuve la oportunidad de verlo, digo, a mí BMW no es una marca que me… Que te encante. Que me encante, pero, pero pues ahí está también el BMW Serie 5 GT, por cierto, uno de los autos que menos está disponible en la, en esta década del 2010 al 2020. Ahí está, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta este, este auto BMW Serie 5 GT? Y la pregunta de, ¿obligada? ¿Te comprarías un BMW Serie 5 GT? No, yo no, no me gusta el BMW, porque no me gusta, por eso no me lo compro. Por eso, pero a ver. Por eso, pero a ver, por eso. A ver, va de nuevo, ¿es mal auto? No es mal auto, ¿me queda claro? No, no. Que tal vez no te lo compras por… coinciden algunas características que mencionaron. Sí, a mí no gusta. Pero no quiere decir que sea mal auto. No, no es malo. De hecho, fíjate, fíjate que llevamos dos coches de esta lista y a los dos creo que le dimos tache a nuestros amigos de solo autos, ¿no? Porque al ILX yo le doy palomita. Yo también. Y el BMW, a mí no me gusta, pero Juanma dice que sí, entonces vamos a darle chance. ¿Que sí qué? Tú dijiste que sí te lo comprabas, ¿no? Sí, porque no, ojo, no estamos viendo si es bonito o feo, eso es cuestión de percepciones, pero no creo que sea mal auto. Bueno, ahí lo tenemos. Déjame saludar a este lado Héctor Pedrosa y saludos amigos de Inteligencia Automotriz, de su amigo Héctor Pedrosa. Saludos mi estimado Héctor Pedrosa. Síganlo en sus redes sociales. Chequen la mercancía porque está padrísima. Está bien padre el logotipo que tiene ahorita Héctor. Híjole, qué padre está. Y como él dice que Mercedes se... Ah, sí, y los colores, ¿no? Ajá, sí, le copió los colores, échenle ojo, está muy padre su mercancía. También déjame mandar un saludo hasta Villahermosa. Saludos, excelente programa, Inteligencia Automotriz. Agustín, te mando un fuerte abrazo y saludos a toda la gente de Villahermosa que muchos, muchos le están pasando mal. Les mandamos un fuerte abrazo. Abrazo. Aquí también tenemos a Leo López, hermano. Hola, hermano, buenas noches. Saludos también al buen Alexis. Saludos, amigo. Saludos, mi estimado Leo. Saludos, saludos. Y a Serge Castillo. Saludos, amigos, de Honda Zaragoza. Saludos, Serge. Si están buscando un auto semi nuevo, denle, denle. Este hombre les consigue todo prácticamente. Es un expertazo en el tema de los autos semi nuevos. Evidentemente no encuentran en el mejor distribuidor Honda de la Ciudad de México, Honda Zaragoza. Exactamente. Y también tenemos a Rosa Ríos que nos manda caritas llorando. ¿Por qué estás llorando, Rosa? Dinos y nos manda también aplausos. Oye, Héctor Pedrosa dice, no te rías, Juan Manuel, si así fue. Ah, de que Mercedes le copió los colores. Ah, ok, claro. Pero, pero por supuesto, de hecho hay un, creo que por ahí un piloto fue el que dijo, van con esos colores. Ahí lo tenemos. Venga, abrazo, hermano. Vamos a continuar. Ay, justamente hablando, este, tocando el tema de Héctor que es... Déjame mandarle un saludo a Jorge Escudero que es su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Ya déjate ver, por favor. Perfecto. Saludos, saludos. Por ejemplo, hablábamos de... Para toda la gente que hoy cumpleaños, les mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que muchos no pueden festejar ni celebrar en familia, pero a la distancia disfruten con lo que tenemos. Hay salud y eso es importantísimo. Hablábamos con Héctor de los autos off-road, ¿no? Ah, sí. De este tipo de... Qué gran charla, muy grandes charlas con este tipo, ¿eh? Y es amante de este tipo de autos, ¿no? De los jeeps, de todo esto. Tenemos aquí en la lista un auto que quiso hacer, no sé si tal cual una competencia o vino a dar una opción más en el mercado. Y justamente hablando de otra opción, estamos hablando de una marca nueva para México relativamente, ya tiene tres años. Bueno, sí es nueva, ¿no? Ya tiene tres años aquí en México. Es una marca de origen chino, muchas veces criticada también. Y que, y que, pues, está, se las está viendo difícil porque trae nuevos productos y no, no se ve que crezca demasiado. Estamos hablando de bike, de la BJ40, de esta camioneta que vino a ser una opción más o vino a competir, Juanma. No, hombre, ¿con quién va a competir? Pero para nada. Qué ofensa y falta de respeto hacia la gente de Jeep. No, no se va a salir, Alexis, no. Digo, todo en su correcta dimensión, ¿te parece? ¿A qué vino BJ40, competir o hacer una opción más? Hacer una opción. Ok. Una opción de alguien que no le alcanza para un Jeep es la realidad, es aspiracional. No quiero decir que sea mal producto, eh, ojo. Solo hay que aclarar que tu comparación está fuera de lugar. A competir, no. No, por eso yo hice el planteamiento. ¿A qué vino BJ40? Vino a hacer una opción, a ver qué vendía de BJ40. Ya, que no le pegaron por temas de mercadotecnia, por temas de manejo, de la marca, etcétera, es otra cosa. Pero, a competir, ni tantito. ¿Qué se equivocó? Exactamente, pues fíjate que, de hecho, se manejó la BJ40 como un producto en conjunto que desarrolló Jeep con Bike. Así se manejó cuando llegó la camioneta aquí a México. Fue lo que más les convenía a Bike. Exactamente, de hecho, Bike se aprovecha de cierta relación histórica de años atrás para copiar vilmente una Wrangler, es lo que nos dicen en la nota, con el que no comparte absolutamente nada, ni un JK, ni menos un JL, dice, y venderlo a un menor precio. De pésima estabilidad y frenado. Un viejo motor turbo, herencia de SAP, que no es que no acelere mucho, pero sí consume montones y un costo que daba para comprar un Wrangler de los de verdad. Ve, ocupa una palabra de verdad, o sea, tú manejaste... Sí, BJ40. Yo la manejé en Ciudad, evidentemente, un ratito. Es que es un manejo... No, nada que ver con un Jeep, nada. Es que menos off-road nunca, o sea, Héctor Pedrosa tenía la invitación, Héctor Pedrosa les dijo, va, pero, digo, por ahí ya no se dio. Yo creo que hubieran salido en malas condiciones. Bueno, es que también ten en cuenta una cosa, a lo mejor la gente que se subió por primera vez un BJ40 nunca había manejado una Wrangler. Por eso. Es mi caso. Yo la vez que manejé una... Te voy a decir lo que sí tienes en comparación con Jeep, que es la posición de manejo y la sensación de estar... Dimensiones, sí. Exactamente. Eso sí lo tienes. Estoy de acuerdo en esa parte. Tal vez para alguien que nunca se había subido a un Jeep, que nunca ha manejado un Jeep, sienta que va en un Jeep, de verdad. Sí. En un Jeep. Sí. En un Jeep. Eso fue lo que me pasó. Yo la primera vez que lo manejé, sí te sientes en un camionetón, le quitas el techo y... Claro, tienes esa percepción. Ajá. Pregúntale a alguien que trae un Jeep, a un Jeepero. Nunca. Dile si se va a comprar una BJ40 en la vida. Nunca, nunca, nunca. Ojo, no estoy diciendo que sea mal producto, quién soy yo para decir si es bueno o malo. No. Pero no, ni viene a competir, ni tampoco tiene mucho que hacer frente a un Jeep. Solo que si hay muchas personas que dicen, me late porque no es feo, le entro y ¿por qué no probarle? Sí. Tal vez sea tu primer acercamiento a un Jeep y dices, va, ¿por qué no? Se vale. Pero... Pero como primer auto off-road, ¿tú lo recomiendas? ¿Tú recomiendas una BJ40 como primer auto off-road? Ojo, porque ya tenemos ahí en el mercado, justamente hablábamos de la Jimny. No, ya vas a empezar. Pues es que también la tenemos, es otra opción, Juan Manuel, es un coche enfocado en eso. Es que ahora cualquier caja con llantas ya va a ser opción porque es alta y... ¿cómo se llamaban? Los ángulos de entrada, de salida y el ángulo central. Ahora resulta que cualquier auto alto y con una forma similar ya va a poder competir así. No, no, no. Bueno, que estoy de acuerdo contigo en esa parte porque Suzuki en algún tiempo dijo que la Ignis tenía capacidad off-road. Imagínate, ¿no? Es como los que dicen, tu primer camioneta. La Duster, sí. No es una camioneta, pero bueno. En fin, cosas de esas, ¿no? Que dicen por vender. Se vale, cada quien hace su intento. Creo que ya nos vamos a un corte porque nos estamos calentando. Esto es Inteligencia Automotriz. Yo soy Juan Manuel Espíndola y recuerda, no manejes tu auto, vive tu auto. Y besamos. La última ventana se cerró detrás de las palabras de su absurda obstinación. El sueño fue cambiando de color y la escala de Martínez llegó a un negro carbón. No me verás sufrir, lárgate de aquí, déjame morir. No me verás sufrir, lárgate de aquí, déjame morir. Mentiras y emociones cambiaron las situaciones. No me verás sufrir, lárgate de aquí, déjame morir. No me verás sufrir, lárgate de aquí, déjame morir. No me verás sufrir, lárgate de aquí, déjame morir. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. Y tal vez justifican lo cruel de tus palabras que dicen que no soy más de lo que puedo ser. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. No me hagan esto, no me hagan esto. Vamos a hablarle de la Jeep peta. ¡Qué música! Ok, a ver, vámonos rapidísimo, Alexis. ¿Qué sigue? ¿Qué otro auto? Ok, bueno, este... Chafón. Ah, pero no me dijiste, ¿te compras una BJ40? ¡Ah, sí! Sí. Sí, sí le entraba. Órale pues. Ojo, yo no soy jeepero, yo no soy experto en Jeep, yo no andaría... ¿De tu casa al trabajo? ¡Eh! Sí, bueno. Sí, gusto culposo. Sí, claro. Pues ahí lo tenemos, la BJ40 fue uno de los autos menos recomendados en la década del 2010 al 2020. Y vamos a brincar a una marca que es raro porque ya nada más tiene un producto en el mercado nacional, lógicamente está en conjunto con muchas otras marcas, hablamos de Chrysler, y hablando específicamente del Chrysler 200 convertible. A mí sí me gustaba el Chrysler 200, fíjate. Sí. Se me hacía bien bonito coche. Si el 200 previo al 2014 no era un sedán muy afortunado en ninguno de los sentidos analizables, por más que la Chrysler, posterior a la quiebra, haya hecho el esfuerzo de mejorar su diseño y su interior, no esperaron nada bueno de esta versión convertible que lo afectó estructuralmente. La versión convertible, por otro lado, no le daba muy buena estabilidad al coche. De hecho, Toyota se dio por vencida con el Camry Solara en el tema de los convertibles, hablando de autos generalistas. Entonces, Chrysler 200 fue uno de los últimos sedanes compactos en ser convertible y en fracasar en el intento. Y no era feo el carro. No era feo. A mí se me hace un coche bien bonito. Yo no sé qué tal fallaba, o en base es que ya perdimos el sentido de este estudio que hicieron estos señores de solo autos. Sí, solo autos. Porque ya no sabemos si dicen que son malos porque están feos, porque no les gustó la plataforma, porque no les gustaban los interiores, o en qué fallaron. En qué fallaron. Está muy subjetivo, pero bueno, nosotros se los trajemos aquí, damos nuestro punto de vista al final del día. Aquí, fíjate, es curioso porque aquí comentan que el auto era malo porque el tema del volverse convertible afectaba su estructura. O sea, si hablas por tema de seguridad, va. Pero de ahí en fuera... Pero son malos o son inseguros. Es lo que tú decías al principio. En base a que dices que es un auto malo. O sea, te brinca algo que es malo y a mí yo lo asocio a algo malo con fallas. Sí, sí, totalmente. Ahí lo tenemos, el Chrysler 200 convertible. Y ahora sí vamos con uno que yo tenía muchas ganas de llegar a él. Porque, mira, antes déjame saludar de este lado a Erim González que nos dice, hola, bonita noche, saludos. Saludos, Erim, un fuerte abrazo. Saludos, saludos. Y Ser Castillo nos dice también, la marca que te vio crecer, Alexis, sí, y lo he comentado muchas veces. Yo estuve en bike un tiempecito y ya, yo les puedo decir de primera mano qué onda con los bike, ¿eh? Yo también estuve en bike como una hora. Una hora, sí. Trabajé en bike una hora, fui gerente general una hora en bike. No es droga, pero bueno. Vamos a hablar de la Ford Power Shift, que no es precisamente un auto. No, es una transmisión. Fíjate, vamos a leer tal cual textual lo que dicen nuestros amigos de autos. De solo autos, perdón. Fíjate. Autos como el Focus y el Fiesta pintaban para ser los protagonistas de la mejor época de la marca en segmentos que hace 10 años eran críticos. Competitivos, de buen diseño, excelente equipamiento, buen manejo, pero una caja automática de doble embrague que parecía un argumento innovador, resultó ser un componente desarrollado a medias y que originó problemas y miles de reclamos por garantía. Se afectó la reputación de Ford, muchos clientes salieron corriendo y otros tantos quedaron molestos. La Eco Sport y el Figo también alcanzaron a tener en el pasado esta transmisión, reemplazada por una automática convencional en sus actuales ofertas para asegurar... Para asegurar que fueran confiables, la Powershift fue un tropiezo de grandes proporciones. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, vamos con el siguiente punto. No, no, no tengo un pacho. A ver, ya sé por dónde va Alexis Padilla, evidentemente a mí me tocó vender muchos, muchos, muchos autos que tenían la Powershift y evidentemente fue un gran error de Ford y el... Pero ¿sabes qué fue lo peor? Ajá. Desde mi punto de vista, yo viví este problema de estando trabajando dentro de la marca de Lobo a lo Azul. Sí. Para mí el principal error fue la soberbia, ya te dijeron que está mal y sales. Primer argumento, eh, te lo daba la gente de capacitación de Ford, te decía, es que el problema no es la transmisión, es que no saben manejar. ¡No! Ese es un argumento. ¿Cómo le dices eso a alguien que lleva toda su vida manejando una transmisión automática, se sufre una Powershift que la vendes como automática y le digas, no, 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 espérame. Es que no sabes manejar. Me queda claro, Alexis, que sí. Sí. Aquí, es más, conocemos a mucha gente que no sabe manejar adecuadamente un auto automático. Sí. Como el tema de para estacionarte, lo que hemos platicado tantas cosas, ¿no? De en dónde se pone, en qué momento pones el freno de mano, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con la tremenda falla que tenían, se calentaban las transmisiones, te quedabas sin tracción. A mí me llevó a pasar. A ti te pasó. Ni para atrás ni para adelante, se cuenta que estabas en neutral y acelerando. Imagínate el peligro, que vas a 150 kilómetros por hora en una autopista y atrás de ti traes a alguien, ya no das para adelante ni para atrás. Era muy riesgoso. También derivado de esto, la marca se vino abajo, sí, por supuesto. Focus era un auto de volumen. Fiesta era un auto de volumen. Sí. Déjame decirte que Focus en algún momento fue el auto más vendido del mundo, por encima de Corolla. Focus llegó a ser el auto más vendido del mundo. Viene la transmisión Power Shift y ¡pum! Abajo. Abajo. Evidentemente nadie quería saber del auto. Obviamente en transmisión automática, que era la Power Shift. Excelente auto, cinco estrellas de seguridad, excelentes sistemas de seguridad pasiva. O sea, era un excelente auto. El tema de la transmisión le dio en la madre. Pero feo, feo. Y se lo heredas a fiesta. Y ya sabes en qué está mal. Y después de salir a decir que la gente en México no sabemos manejar, salen y se lo siguen poniendo. Y dicen, ya caramba, ya parale a esto. No, ahí te va. Y seguían, y seguían con la transmisión. Algunos años. Obviamente los miles de usuarios dijeron, bye. Muchos le dijeron adiós a la marca, voltearon a ver otra y otros siguen molestos. Yo tengo una pregunta interesante porque, fíjate, lo que tú decías de que no sabíamos manejar un automático. ¿Había una forma específica de manejar una Power Shift? Sí. Nunca ponerlo. Creo que es lo correcto. Además, si estás en un semáforo, cada que llegas a un semáforo, no lo tienes que poner en neutral. Lo tienes que dejar en drive. Sí. Entonces, en México estamos muy acostumbrados, mal hecho, a pasarlo a neutral. Desde ahí está mal. Pero ahí sí, quiere decir que no sabemos la forma adecuada de manejar un auto de transmisión automática. Sin embargo, tampoco quiere decir que por eso se te tenga que dañar la transmisión. Te la compro. Si ya, oye, van ya 15 años, ya se está dañando. Ok. Sí. Pero no al año, a los meses. No. Entonces, no va por ahí, Alexis. El único tema es que la transmisión, la velocidad ralentí, acuérdate, todo el tiempo está tratando de jalar para adelante. Tú la pones en transmisión en neutral y se vuelve loca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acelero, freno, acelero, freno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jalo, no jalo. Se volvía loca. Ah, ok. Ajá. Se calentaba. Es en donde venía. Decía, ¿qué hago? Me bloqueo. No hago nada. Adiós. Y no hacía nada. Te quedabas sin tracción. ¿Qué hacías? Nada. Lo mismo que ella. Se protegía. Se protegía. Y en una subida, por ejemplo, igual. Ay, le batallas, le batallas. Porque fíjate, el Focus no es un coche, es un coche potente. Más o menos 145 cabezas de fuerza. Estamos hablando de qué año, ¿eh? Sí, tiene. Motor 2.0 litros. Bien interesante el tema de la relación peso-potencia, ¿eh? Bien interesante. O sea, es un coche que trae galleta. Mucha. Y le pones una transmisión así. Le diste en toda la torre. Sobre todo porque, como dices, Ford era una marca que se caracterizaba por tener autos confiables. Sí, pero ahora, ojo, también, ya mucha gente, y mira, ya que saludamos a Fer de Seminuevos, esto va en general. Ya todo mundo quiere crucificar una transmisión automática de Ford. Ojo, la que falló fue la Power Shift, Focus y Fiesta. Curiosamente, pues, Ford, que también tuvo por ahí Power Shift, Escape, que tuvo Power Shift, no tenían este problema. ¿Por qué? No lo sé. Ah, o sea, en las camionetas no pasó. No fallaban. Ajá. Y no nos lo explicábamos. Era la misma transmisión. No sabemos si tenía que ver el peso. No lo sé, Alexis, pero no. Pero ahora, ustedes tienen un auto Ford y mucha gente en Seminuevos dice, fallan las transmisiones. No, tampoco. Infórmense, por favor, tampoco le hagan a loco. Porque que no le quieran dar menos por su auto. Ajá. Que no le hagan a loco. Hay que informarse. Uy, la transmisión de Ford. Espérate tantito. ¿Cuándo has escuchado que un Explorer falle? No, nunca. No, entonces también, hay amigos de Seminuevos, no le jueguen al Canelas, porque no todos los Ford son malos. Y un Fiesta manual, por ejemplo. Una chulada. Un este. Un Focus manual. Superautos, en verdad. Los invito a que los manejen. Conózcanlos, porque Power Shift, sí, mal, Tache. Eso sí. El Focus en Fiesta, ¿no? El Palomita para nuestros amigos de Solo Autos. Tache para, para, para Ford, en este caso. Y bueno, vamos a continuar. Para la transmisión Power Shift. Bueno, para, bueno, para Ford, porque Ford hizo Power Shift. Ok. ¿Dónde hacían Power Shift? ¿Cómo? ¿Dónde la hacían? Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Fíjate nomás. Y no era chino, ¿eh? Y salió feo. No, imagínate si fuera chino. Bueno, vamos a continuar. Además, déjame decir que los chinos de, de alguna marca que, que te gusta mucho, están en tecnología de hace 10, 15 años, Alexis, entonces. Sí, sí, pero no falla como es en la transmisión. ¿Según quién? Yo tengo otros datos. Según los dos años que tiene aquí la marca. Tres años, yo tengo otros datos que ni siquiera refacciones tienen. Entonces, no. Ah, pero no han fallado los coches. Claro que sí han fallado. ¿En qué aspecto? En transmisión, en frenado, que es muy delicado. Ah, bueno. Además, tú conoces gente cercana que le han fallado el tema de frenos, entonces. No, y de fea forma, ¿eh? Digo, todas las marcas han tenido sus pecaditos, pero. Sí. No crucifiquen por un pecado a cualquier marca. Ahí ya hablando en serio, en general, no. O sea, hay unas cosas que se llaman campañas. A todos los recol. A todos les pasa, ¿eh? Los famosos recol. A todo el mundo le pasa, pero no crucifiquen una marca. Conozcan, acérquense. Pues, bueno, vamos a continuar ahora con justamente otro coche, que yo creo que, bueno, yo nunca tuve oportunidad de manejarlo. Se ve bien bonito. A mí siempre me ha gustado mucho. Hablamos del Crosstur. ¿Te acuerdas del Honda Crosstur? Sí. Me gustaba. Mucho. Era un acorde como camioneta, ¿no? Como vagoneta, como forma coupé. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Mira, cuando se abusa del término crossover, o las bonitas palabras del encargado de mercadeo de turno, trascienden más allá del sentido común para vender algo que es invendible, dicen estos amigos. Se autorizan proyectos como el Crosstur, algo así como un acorde en Station Wagon, es decir, un acorde guayín, pero que a su vez trataba de ser un SUV y que al final no era nada. Tanto así que fue la burla de muchos al presentarse y quedó en el olvido al poco tiempo, porque pretendía ser la mezcla de muchos conceptos, perdón, pretendía ser la mezcla de muchos conceptos y el primer afectado fue la apariencia que tiene. El gran riesgo de ser muy poco afortunada, por ende, no fue muy bien aceptada. Fíjate que yo creo que ahí Honda se adelantó a la época. Sí, porque es lo que se ve ahorita. ¡Está muy bonito! Tú ves uno en servicio y dices, se ve chico. ¡Qué bárbaro, sí! Si lo sacas ahorita, te prometo que lo favorece el mercado. Sí, totalmente. En ese entonces era algo muy innovador, era algo diferente, tal vez arriesgado, pero hoy por hoy te prometo que si se les ocurriera sacarlo, ¡uf! La prenden. Además es la tendencia, las camionetas Coupé son la tendencia y justamente era lo que era, es justamente un Crosstour, una camioneta, bueno, un Crossover, que recordemos que un Crossover es la combinación de características de muchos autos, lo tenía la Crosstour, entonces dices, bueno. Además dicen que era muy buena. Dicen que era muy buena, sí. Entonces vuelvo a lo mismo, estos amigos de solo autos, ¿de dónde? Notas cómo su enfoque o su objetividad va enfocada, que no les gusta a nadie. Sí, de plano, o sea, no les gusta. No les gusta. Dijo, no me gusta y no me gusta. Pero en base a que es que es malo, digo, también disparado, pero bueno. Sí, ahí lo tenemos, la Honda Crosstour, uno de los autos que no recomiendan en esta década, del 2010 al 2020. Vamos a brincar a otra marca premium, fíjate, hay muchas marcas premium aquí. Estamos hablando de la Infiniti QX60 Hybrid, de por sí la UQX60 convencional le costaba diferenciarse de una Pathfinder, para justificar un sobreprecio como marca de lujo. Entonces el escenario empeora en su versión híbrida, que recurre a un ingenioso conjunto que reemplaza el V6 por un 2.5 supercargado. Integra el obligado motor eléctrico y mantiene la caja CVT, pero los consumos prácticamente no cambian. Es un híbrido al que le gusta funcionar como un auto tradicional, dice, pero en realidad es un coche que te va a dar exactamente el mismo consumo que un motor 3.5 de 6 cilindros. Costosa, peor acabada y con un peor manejo que las SUVs de 3 filas de las marcas que no son premium. Recuerdas cuando hablamos en un programa del rendimiento que era muy similar y que no era lo que te decía la... Yo nunca la manejé, te estoy honesto, no tengo mucho que decir de esta camioneta, pero insisto, y vuelvo a lo mismo, estamos viendo un artículo que es más bien de gustos, no de malos, porque, te repito, ¿sí te hace buena marca Infiniti? Sí, Infiniti es muy buena marca. Es buena. Sabes que el diseño que tienen también se me hace un diseño arriesgado, bonito, sobre todo los interiores de Infiniti son muy bonitos también. Sí. Muy bonitos. De QX60 Hybrid, no lo sé, no la conozco, te mentiría, no te quiero decir algo que no. Es que justamente estamos hablando de una dimensión como la Pipefinder, que son camionetas full size, es decir, camionetas grandotas. ¿Te gustaba Pipefinder? Es que no es mi hit. Pero hablando de la Infiniti QX60, creo que era una camioneta que hasta cierto punto cumplía con lo que prometía y sobre todo con el beneficio que tiene un auto híbrido, ¿no? El no pagar tenencia, el que no tenga... Que es el principal, porque la gente compró un híbrido. El que no tenga que estar verificando. Entonces, imagínate en un auto de un millón y algo de pesos, que no pagues tenencia y aparte que no verifiques, pues ahí está la justificación en el costo y ahí está la justificación de tener una camioneta de esas características, ¿no? Listo. Saludos, Alice González. Saludos, señorita. Saludos, saludos. Y vamos a continuar con la Nissan, justamente la Nissan Pathfinder, que también aparece en esta lista. Ellos dicen que la evolución de uno de los Nissan más queridos no fue la que tuvo la mejor respuesta en el mercado, que seguía pidiendo camionetas, pero no todoterrenos. Ir más altos, con buen espacio, cómodos, pero sin los prejuicios asociados a las inseguridades de muchos, se dejaron ver en una minivan. Así, la Pathfinder se renovó, pero también fue víctima de ahorros en sus acabados, sin sonorización, un manejo que ni siquiera estaba al nivel de sus rivales americanas y, para colmo, una caja CVT con numerosos casos de descomposturas con poco kilometraje que hicieron a sus propietarios de armarse de paciencia o simplemente venderlas para bien. Aquí sí, por ejemplo, es el conjunto de muchas características que los hace decir que es una mala camioneta, hablando de la mala caja, hablando de los acabados, de la mala insonorización. Ya cambia, ya están hablando de algo objetivo, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me está llamando mucho la atención que hablan mucho de insonorización en los autos. Es un tema peculiar porque creo que hoy en día ese tema se ha dejado un poquito, sobre todo por este tipo de marcas, Nissan, Ford, bueno, Ford no tanto, Chevrolet, Volkswagen, que eliminan ciertos componentes que hacen justamente una cabina silenciosa y que le están poniendo mucha importancia a este tipo de cosas, al menos en este artículo, la insonorización como un tema fundamental para decir si un auto es bueno o malo. ¿A ti qué tanto te importa una insonorización? Por supuesto, qué rico no escuchar lo de afuera. Exacto. A mí me encanta no escuchar, no te estar escuchando el ruido, aunque hay autos que por su naturaleza ya te acostumbraste a que son ruidosos. Sí, sí. Pero no quiere decir que sea correcto. Pero bueno, mira, déjame saludar a Alex Cortés, nuestro amigo de la revista Negocio Motor. Saludos, Alex. Y sí, autos que para mí fueron muy malos por diferentes circunstancias, Chrysler 300, Fiat 500, Nissan Platina y Dodge Journey. Nissan Platina. Fíjate, Alex, digo, es que también es un experto, él trabaja para la revista Negocio Motor, negocio, sí, Negocio Motor. Fíjate, Alex en tres renglones ya nos dijo mucho, pero aquí hay un fundamento y yo creo que de los que menciona sí hay algo lógico por qué decir que son malos. Y no nada más como nuestros amigos de solo autos que dicen, es que ocuparon la plataforma de tal, es que los materiales, ¿no? Hombre, aquí creo que sabes de qué te falló este Chrysler 300, un Fiat 500, un Platina y una Journey. Sabes de qué te duele. Pero bueno, vámonos con la que siga, Alexis. Ya vámonos, vámonos rápido. Tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos. Vámonos rapidísimo. Vámonos rápido con Toyota Avanza. Wow. ¿Te parece? Sí. Que la Toyota Avanza tenía el objetivo de convertirse en un auto económico para siete pasajeros, siendo en aquel momento el único mercado con ese espacio por un precio similar al de un subcompacto de acceso. Aunque la base mecánica a la que acudió hizo que todo se quedara en una promesa. Sí. Lo hemos dicho muchas veces, la Avanza es un auto de carga con asientos. Sí, así es. Ahí sí. No le pidas mucho o algo que está muy barato. Ajá. Pues evidentemente el tema de seguridad, olvídate al 100. O sea, sí trae seguridad, trae como tres estrellitas de seguridad. Sí, tres estrellitas. Tres punto cinco, no más. Entonces no le pidas peras al olmo. Sí. Estás pagando por eso, ¿eh? Es para lo que hay. Decir si es bueno o mala, yo diría, es cumple con lo que, con lo que cuesta. Con el objetivo. Porque pagas poquito, pues recibes poquito, ¿no? Hasta ahí lo que yo te puedo comentar de Toyota Avanza. Ajá. Porque además ya nos vamos, señorita. Se les va este galán de los miércoles. Alexis, muchas gracias. Gracias, Juanma. Sí. Eso. Pero. Ya no vas a bailarles. No, ya, ya hace mucho frío. Por ahí alguien llegó tarde y no vio que bailaste empezando el programa. Se lo perdió, ¿eh? Se lo perdió. Pero bueno. Esto fue Inteligencia Automotriz en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche. Esto fue Inteligencia Automotriz. Yo soy Juan Manuel Espino. Les recuerda, no manejes tu auto. Vive tu auto. Hasta la próxima. El próximo miércoles en punto de las ocho de la noche. Caballero de los autos, Juan Manuel Espíndola. Te esperamos en nuestro próximo programa todos los miércoles en punto de las ocho de la noche. Solo aquí en Inteligencia Automotriz. Por Proyecto Radio MX. Consentidos. La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social. Proyecto Radio MX.